¿Cuál es el boicot permanente que el Partido Popular está haciendo a esa designación precisamente porque no quiere perder esa cuota de poder o de influencia en el órgano de gobierno de los jueces que tiene una tendencia en este momento conservadora? Es necesario ese cambio y creo que se tienen que poner los medios para hacerlo y si no, pues promover las iniciativas legislativas que desbloqueen esta situación. El hecho de que se hayan manifestado jueces incluso vestidos con toga en la puerta de los organismos o de los edificios donde administran justicia excede de cualquier competencia y comprometen primero su propia imparcialidad. Se han constituido en claros actores políticos para criticar a otro poder del Estado. Creo que lo que deben de hacer es mantener perfectamente impoluta la imparcialidad. Las leyes de la amnistía no están prohibidas en la Constitución Española. Estamos hablando de una institución, la amnistía, que tendrá siempre que ser acordada legislativamente. Es una decisión, por tanto, del poder legislativo, no del poder ejecutivo. Lo único que tenemos es que ir al contenido de esa ley y ver si está explicado en su preámbulo cuál es la finalidad concreta y si realmente responde a la solución de un conflicto social y político que trasciende en sí misma la conducta penal a la que se refiere. La proposición de ley que se ha comenzado a tramitar en el Congreso de los Diputados en ese sentido es perfectamente válida y cumple aparentemente esos cánones. Será el Tribunal Constitucional el que decida finalmente si se acomoda o no se acomoda a la Constitución o si se acomoda en parte y en parte no. El debate y la discusión que se ha formado en España responde estrictamente a intereses políticos cursados de una parte del espectro político español que es fundamentalmente el Partido Popular y la extrema derecha de Vox que están en contra de cualquier iniciativa y que han generado una dinámica que ha contagiado a otras esferas y a otras parcelas de la sociedad española y que están generando un malestar que yo creo que va más allá de lo que corresponde. Ya algunas voces desde mi punto de vista sumamente irresponsables del ámbito del Partido Popular ya están sugiriendo incluso que se bloqueen fondos europeos que benefician a toda la ciudadanía española. Es decir, por Dios, ¿dónde estamos? Es decir, vamos a tranquilizarnos. La decisión que la sala tercera del Tribunal Supremo ha tomado en relación al decreto de nombramiento y de ascenso de la fiscal Dolores Delgado a fiscal de sala a categoría primera y a la fiscalía togada del Tribunal Supremo de la sala de la sala de lo militar me parece un dislate total. Alguien podrá decir, claro, lo está diciendo alguien que tiene un vínculo absolutamente estrecho con la persona afectada. Sí, lo tengo, es obvio y es evidente, pero eso no obsta para que mi valoración jurídica de esa sentencia sea estrictamente de análisis jurídico. Espero y creo firmemente que esto se corrija, porque si no la inseguridad que genera una decisión como esta invadiendo claramente lo que son las competencias discrecionales del fiscal general del Estado es muy grave. España no es fácil de gobernar, nunca lo ha sido. Pero lo que es evidente es que en España el bipartidismo ya no existe. No es Partido Socialista y Partido Popular. Hay otras sensibilidades y hay que gobernar contando con esas sensibilidades. No se puede denostar a los grupos milionarios. A mí me encanta que España sea diversa y que también me encanta que todos podamos convivir. Pero tenemos que construir el camino y nunca está establecido que tiene que ser de una forma definida y preestablecida. Tenemos que formar nosotros. La vida en sociedad, la Constitución es algo que está permanentemente en ebullición y no es la misma la situación del 78 que la situación de 2023. Y eso lo tenemos que asumir.